Antes de los dos años y medio o tres años, no es razonable esperar que al quitar el pañal el niño irá al lavabo. No es razonable esperarlo, en algún caso puede ocurrir, pero considerarlo un milagro. A partir de los dos años y medio o tres, cabe la esperanza de que si quitas el pañal, después de una temporadita de hacerse pipi y caca encima, el niño acabará pillándole el truco a ir al lavabo o al orinal. Se quita el pañal y sobre todo no se riñe nunca al niño por hacer pipi en otro sitio. Si el niño pide un pañal se le pone sin dudarlo, sin la más mínima duda, si el niño pide mamá, mamá ponme el pañal, se le pone el pañal sin rechistar, sin ridiculizar, sin hacer ningún comentario. Hay niños que al principio van sin pañal pero necesitan ponerse el pañal para hacer pies. Es decir, él sabe cuándo tiene pipi pero pide que le pongan el pañal. ¡Gracias!